Oigan, viene una tormenta. Pónganse vivos. Les conviene. No es época de tormentas. Viene una súper tormenta. De pasiones. Ay, ojalá, Mario. Eso es lo que mantiene vivo. Es una novela, ¿no? Tormenta de pasiones, ¿o cómo? Ahorita creo... Es un título genérico de... Sí, sí. De la novela, de la radionovela. Pero... Pasiones tormentosas. No, pero es que ahorita me pareció escucharla. Pero creo que sí. No, una tormenta geomagnética que llegará esta noche a la Tierra. Artes. Una tormenta geomagnética. Refulgentes, coloridas y majestuosas, auroras boreales, se verán en los cielos. Pero, como viene grande, podrán verse no sólo en los extremos. Hace como tres días hubo una gran eyección de masa coronal y la masa de partículas cargadas tardó tres días en llegar a la Tierra. Las primeras fluctuaciones en la magnetosfera de la Tierra apenas se están registrando. Por eso el aviso de presencia de auroras. Yo sólo en video las he visto. Pero dicen que es uno de los fenómenos naturales más increíbles que puede el ser humano apreciar. ¿Qué son, Norma? Es como, ¿cómo describirlos? Es como luces que se fueran una cortina de luces. Andan. Se ven, pues... ¿En el piso, en el...? En el cielo. Ah. Como si alguien hubiera cubierto el cielo con un tul multicolor. ¡Ándale! Como si le pusieran luces a las nubes, a los cielos, las auroras boreales. Es precioso y ocurre, como se sabe, en los polos. Lo más cercano que he estado a ellos fue en Bariloche, en Argentina. Y salió un pequeño resplandor y me señalaban que más abajo se da ese fenómeno verdaderamente soberbio, luminoso y hermoso. Es como si te pasaran una película de esas que antes, cuando estábamos en blanco y negro, la vemos a color y decimos, magnífico. ¡Qué belleza! Las auroras boreales se forman cuando el viento solar o partículas cargadas del sol interactúan con el campo magnético de nuestro planeta. Excitan los átomos en la atmósfera. Los electrones saltan de un nivel de energía más alto y liberan luz. Pero reflejos en el cielo es lo que se ve. La atmósfera crea luz verde o roja durante una aurora, mientras que el nitrógeno provoca azules. Hay auroras boreales y de la que está hablando Agustín es australes. Son distintas por el lugar donde se coloca uno. Pues, que también en México podremos tener atardeceres con colores distintos. Naranjas, rojizos. Atardeceres que cambiarán de color en México se podrán observar. Y bueno, estas auroras podrán observarse en América del Norte, Nuevo México, California. Y bueno, hasta el sur de Alemania o Francia, por la carga que viene, van a ser no solo en los extremos, sino centros de los continentes, Dora. Es un fenómeno maravilloso. Yo he tenido la oportunidad de verlo aquí, donde vivo. Y bueno, desde la semana pasada, principios de esta semana, los atardeceres son increíbles. En verdad, vale la pena, no das crédito que estás en un lugar sencillo, en la República. No, no, no. Muy bonito. Vale la pena. Hace unos meses hubo un efecto de estos en Ucrania y en algunas zonas de China. Van a fallar algunos satélites, no hay nada de qué preocuparse. Pero que hay que estar pendiente del atardecer, a ver si tiene colores distintos. Lo que mencionaste, naranja, amarillo, rosados. En verdad, no, no das crédito. Y cuando no es esto, es el cielo despejado. Limpísimo. Y la noche vamos a llenar esto y es muy bonito. Hasta a quien llama la atención, porque hay una película que lo pregunta. Están ellos en California, creo, y se ven unos atardeceres impresionantes. Y ya explicado, dicen que es la contaminación. Lo que provoca esos espectaculares. Pero hay una película donde se pregunta. Partículas flotantes.